Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de DigExperimentos. En este vídeo vamos a ver los materiales necesarios y los que yo aconsejo cualquier electrónico tiene que tener en su casa o en su taller para poder hacer un montón de proyectos. Son realmente bastante económicos, bastante sencillos de conseguir, nada del otro mundo pero nos van a dar un montón de posibilidades. Comenzamos. Y el primer material que yo aconsejo es indispensable para el mundo de la electrónica es el soldador. En este caso, bueno, el que yo aconsejo es un JVC. Para mí son los mejores porque realmente todos los soldadores son muy parecidos. Por ejemplo aquí tengo otro que es de la marca Parkside del Lidl que bueno es más económico. Este podríamos decir que es para ser un soldador es un poquito caro aunque realmente no es caro tampoco pero bueno comparado con estos o los típicos de Aliexpress es un poquito más caro. Pero la diferencia es que es muy bueno, te dura un montón, un montón de años y además la punta. La punta es lo que va a marcar la diferencia en la soldadura. Hay varios tipos de punta pero esta es la más usada al menos para electrónica, para soldar, dessoldar componentes electrónicos. También la potencia. En este caso son 30 vatios. Los hay creo que así similares también de 60 o de 15, son más grandes, más pequeños, pero el de 30 creo que es el todoterreno el que te va a valer para casi cualquier proyecto electrónico. Y luego están los otros, los que no son JVC, que la punta realmente son, a ver, no los he probado todos pero es que no se puede comparar. Esto es muy premium y no falla. Son soldaduras muy buenas y estos si no quieres comprarte un JVC, bueno te compras uno de los otros, así que no hay problema. Digamos que lo importante es tener un soldador, aunque yo aconsejo el JVC de 30 vatios y también compañero un estaño. No todos los estaños son iguales, los hay de mejor o de peor calidad. En este caso este creo que lo compré de Amazon, venía en rollitos pequeños, también los hay en bobinas, pero bueno si no eres una persona que use un montón de estaño que esté todo el día soldando, con este formato va bien. Es importante que tenga un ánima o digamos la parte interna de resina, que el propio estaño tenga ya la resina incorporada, es una especie de tubito, de acuerdo, se ve que parece un alambre pero realmente por dentro lleva resina. Esa resina es la que hace que la soldadura agarre y sea una soldadura correcta, no sea una soldadura fría que se llama, una soldadura que no va a unir bien la placa con el componente, las patillas y todo eso. Así que buen estaño, no digo super premium, pero buen estaño con resina y buen soldador. Teniendo estas dos cosas tenemos ya mucho ganado. Aquí un par de complementos para el soldador, como veis aquí no he invertido dinero, es cosas que tenía por casa. Bueno, posiblemente haya invertido en su momento, pero es reutilizado. Son monstruos o engendros que he creado. Vamos a empezar con el soporte para el soldador. Puedes comprarlo o hacerlo como yo. En este caso esto es de un soporte que tenía, el típico soporte de muelle y esto es para limpiar la punta del soldador, que también lo compré. La cuestión es que lo he unido todo, como veis, en un soporte de monitor para ordenador. ¿Por qué? Porque tiene peso, lo dejo en la mesa, no baila, no se va de un lado para otro, no se desliza y me sirve para eso, para tenerlo todo unificado. Aquí pongo yo mi soldador, que bueno, pues perfecto, la verdad es que hace su función. Lo mantiene ahí, no se mueve y evito quemarme o quemar cosas y cuando está la punta sucia de estaño, simplemente lo introduzco en este depósito que tiene como una especie como de estropajo metálico, pero es de cobre que lo que hace es limpiar. Se adhiere ahí el estaño sucio, le pegas ahí unas vueltecitas y ya está. Y a soldar. Por lo tanto, esto es indispensable para el soldador, porque si no lo tienes que tener por ahí por la mesa y realmente puedes causar un accidente, quemarte o quemar cosas. Así que, soporte y para limpieza de punta, súper importante. Y luego tenemos el soporte. ¿El soporte para qué? Para las placas o vas a soldar cables o lo que sea. Esto simplemente es una maderita que realmente le falta un poco de peso en la base para que no, bueno, en determinadas circunstancias igual sí que se me va un poquito, pero realmente como son cosas muy livianas las que colocamos aquí, funciona bien. Maderita, unos alambritos o similar y unas pinzas de cocodrilo que eso sí, tienen que estar aisladas porque igual ponemos cosas que en ese momento están siendo alimentadas. Por lo tanto, para que no sufra cortocircuito la placa electrónica ni nada, que la punta tenga aislamiento de goma. Y nada, sería cuestión de poner ahí las placas, tarjetas electrónicas o cables. Tenemos ya las manos libres. Con una mano cogeríamos el soldador y con la otra cogeríamos el estaño. Y esto simplemente se mantendría ahí todo sujeto y podríamos trabajar. Así que esto tan simple nos facilita un montón la soldadura. Vamos ahora con los cables eléctricos. También tienen que ver con la soldadura. Voy a enseñar primero esto. Son unas bobinas de cable paralelo, rojo y negro, positivo y negativo. No es muy grueso, pero bueno, para intensidades bajas. Hasta 220 aguanta, pero bueno, no podemos enchufar aquí una lavadora porque se nos quemaría. Pero para circuitos electrónicos y tener diferenciados los positivos y los negativos viene genial. Sobre todo para alimentaciones. Y luego tenemos aquí una cajita que realmente hace poco tiempo que la compré. Y bueno, me encantó porque es muy barata. Puedes elegir la sección, el diámetro del hilo de cobre y viene colores. Entonces, bueno, tendríamos para alimentación gruesa este y para cablear internamente o llevar un altavoz o a un motor. Tendríamos azul, rojo, negro, verde, amarillo y blanco. Un montón de colores. El orden en electrónica es muy importante porque si empezamos a mezclar cables, mezclar colores, diámetros, en circuitos muy sencillos igual no pasa nada. Pero cuando se nos empieza a complicar un poquito los componentes es muy, muy importante ser muy ordenado, tener todo muy limpio y así evitaremos problemas y romper un componente por cuestión de un autocircuito o hacer un mal montaje porque nos hemos empezado a equivocar con los colores, los cables y los polos positivos y negativos. Así que esto realmente es muy barato invertir y te dura un montón, pero un montón de tiempo. Así que un juego así de cablecitos variados y adelante. Ahora vamos con un aparato que para mí también es muy importante. Realmente todos son importantes porque, bueno, por eso los tengo, ¿no? Es el multímetro, polímetro, tester, cada uno le llama de una manera. Hay desde súper económicos que valen menos de 10 euros, 3, 4 euros los puedes encontrar, hasta muy caros y luego pues que tienen hasta osciloscopio y todo. Pero bueno, vamos a centrarnos en cosas relativamente económicas para un uso cotidiano. Este súper barato y lo mejor que, bueno, a ver, tiene sus fallos porque lo que son las sondas, los cablecitos, van fijados al propio aparato, no se pueden cambiar. Entonces el día de mañana que se nos estropeen, bueno, se rompa un poco el cable, tendremos que hacer ahí un remiendo, una soldadura y bueno, es lo malo, que esto no se puede sustituir, es todo uno. Pero quitando ese problema, súper bien. La cuestión es que es automático, que no pasa nada. El problema está que cuando estás midiendo, por ejemplo, voltaje en otros, tienes que poner si es continua o si es alterna. Luego quieres medir resistencia. Bueno, pues ¿de cuánto es? Que si de 100 ohmios, de un K, de un mega, tienes que ir regulando con un selector que tiene de rueda normalmente. Entonces esto no tiene ese problema. Tú simplemente lo enciendes y está la opción auto, que es la que yo suelo usar, que reconoce lo que estás midiendo. Tú mides los 220 de tu casa, nada, pones esto en el enchufe y te da la señal, o sea, te da la lectura, 220 voltios. Ahora quiero medir una pila, 9 voltios. Lo mismo, la pongo y sin tocar nada del polímetro, ya automáticamente se adapta a lo que vas a medir. Continuidad, oye, a ver si esto tiene continuidad de este cable o esta pista. Lo mismo, pinchas y pitaría si tiene continuidad. Nada, yo creo que es una virguería, es muy económico y lo mejor de todo, bueno, pues que es automático. Lo único que tienes que hacer es encenderlo y comenzar a usarlo. Así que esto está hecho para todos los públicos. Hasta el que no tenga casi ni idea de electrónica puede usar este polímetro. Vamos ahora con la pistola de silicona caliente. Este objeto o herramienta, si bien podemos usarlo para otros menesteres como cosas de manualidades, de montajes, de yo que sé, de cualquier cosa. Un perchero en tu casa. Lo pegas en la pared con esto. Esto es una herramienta multiuso. Bueno, multiuso sirve para lo que es, pero tiene un montón de utilidades en un hogar, por ejemplo. Pero para la electrónica va súper bien. ¿Por qué? Porque en determinados circuitos tenemos que pegar la placa electrónica sobre una madera, que es donde va a estar alojado el circuito. Lo pegamos, que podemos poner separadores con sus tornillos, sus tuercas y todo. Pero bueno, si no queremos invertir mucho, pues simplemente es un montaje que luego vamos a quitar. Ponemos un poquito de silicona caliente. Esto no es conductor de electricidad. Por lo tanto, podemos poner, bueno, hasta para aislar. Tenemos ahí un montón de cables, de cosas que pueden tocar unas con otras. Metemos silicona caliente y eso queda un bloque que no va a haber problema a la hora de cortocircuitos. Por lo tanto, para montajes y fijaciones, silicona caliente. Evitar cortocircuitos, silicona caliente. Y lo mejor de todo es que el día de mañana queremos retirar todo con alcohol. Tenemos un spray, que aquí tengo el mío, le echaríamos a la zona, hay una pulverizada y salta y ya está, se despega. Es súper cómodo. Esto pega un montón y con alcohol, 96 grados, el típico de sanitario, se despega. Por lo tanto, es una herramienta muy, muy chula para la electrónica también. Este estuche, que habréis visto supongo en mis vídeos de vez en cuando, es un estuche con destornillador. Bueno, realmente es el cuerpo del destornillador y un montón de puntas variadas. Desde Philips, o sea, de estrella, plano, Thor, Allen, pero todo muy, muy chiquitito. La cuestión es que para regular potenciómetros de precisión, multivuelta de todo esto, o también para desmontar algunos móviles, para abrir los tornillos de fuera y todo, tiene en total 6x4, 24 puntas distintas. Así que realmente esto es muy económico y nos puede ayudar para eso, para cualquier tipo de tornillo. Vamos, hasta para ajustarte el tornillito este chiquitito de las gafas, nada, pues coges la punta, esta chiquitita de punta plana y te lo ajustarías. Pero para la electrónica viene muy bien, sobre todo para esos potenciómetros o esos tornillitos chiquititos que van en las placas. Así que yo aconsejo, es algo que te va a durar también un montón de años, es una inversión y ya veis, no ocupa nada, lo dejáis ahí en vuestra zona de trabajo, vuestro tallercito y tenéis destornilladores para aburrir y cansar. Ahora vamos con la alimentación, muy importante también cuando tenemos que alimentar un circuito. Si tenemos que alimentar un circuito que va a funcionar, por ejemplo en este caso, esta fuente de rejilla, yo las llamo así, es de 5 voltios, pero las hay, no sé los voltajes, igual de 3, 5, 12, 24, 36, yo que sé, un montón de voltajes y un montón de intensidad, o sea de potencia. Esta es de 5 voltios, 5 amperios, por lo tanto 5 por 5, 25, 25 vatios, pero bueno, si necesitáis alimentar un montón de tiras led que consumen muchísimo, que van a 5 voltios, pues puedes comprar igual de 5 voltios, 20 amperios, o 12 voltios, 20 amperios, yo que sé, para alimentar amplificadores de potencia, esto es una chulada, pero vamos a ir limitados que es 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios y de ahí no la vamos a poder mover, pero relación calidad-precio son muy buenas. Luego está la opción esta, que es la típica fuente de alimentación de taller, que la verdad es que también tiene precios muy asequibles, esta es de Aliexpress, puedes ajustar la intensidad, puedes ajustar el voltaje, está protegida ante cortocircuitos y realmente, bueno, pues es algo que vas a terminar usando, porque no siempre tus proyectos van a funcionar al mismo voltaje, por lo tanto, el tener fuentes de rejilla un montón para cada voltaje, pues no. ¿Quieres alimentar un diodo led para ver si está fundido? Bueno, pues pones aquí 2,5 voltios, 3 voltios, 3,2 a lo que funcione ese led, pues lo configuras, lo alimentas y pruebas. ¿Un amplificador de 12 voltios de 24? Pues nada, lo mismo, así que esto muy muy bien y lo mejor, eso que son protegidas contra cortocircuitos, en caso que el circuito electrónico esté defectuoso, la fuente no va a sufrir, simplemente, bueno, detectará que hay un corto, te lo avisarás con una señal y ya está. Así que muy muy aconsejable, pero claro, ya tienes que estar metido un poco en el tema de electrónica para invertir en este aparato. Y luego tenemos este otro, este otro lo hice en un vídeo para el canal, es una fuente regulable, creo que iba de 2 con algo o 3 voltios a 27. Va con dos pilas, 18650, recargables y eso, con un potenciómetro multivuelta, ajustamos, tiene un display donde nos dice el voltaje que estamos trabajando y un par de sondas, de pinzas de cocodrilo, donde en negro y rojo podemos alimentar lo que sea. El problema que tiene, bueno, el problema y la ventaja, la ventaja es que es pequeño y es transportable total, esto lo echas a la mochila y tienes una fuente de alimentación en cualquier sitio y el problema que no soporta mucha potencia, no sé realmente cuánta aguantaría, pero realmente está muy limitada, es para probar pequeños circuitos o testear diodos led o cosas así, pero realmente es una chulada y digo pequeños circuitos, que un pequeño amplificador igual de 3 vatios lo aguanta perfectamente, pero claro, no podemos meter aquí, pues es un amplificador de 150 vatios, es que no daría de sí, pero muy muy bueno el proyecto, así que os lo dejo por aquí arriba, si queréis echarle un ojo y lo hacéis vosotros, los materiales súper sencillos, pero bueno, no deja de ser una fuente de alimentación, como puede ser esta o como puede ser esta, cada uno la que crea que le va a valer más para su taller o trabajo. Y ahora vamos con los consumibles, súper importantes, si queremos hacer circuitos electrónicos, lo primero que ahora justo no tengo en casa son placas, placas de baquelita, que son para proyectos electrónicos, que nos sirven para un montón de proyectos, simplemente tenemos nosotros que hacer las pistas, son perforadas y bueno, es la típica, no sé realmente qué nombre tienen, pero bueno, ahí os pondré alguna imagen para que las veáis y con esas placas podemos montar pues circuitos sencillos, pero un montón, luego si queremos pasar a pistas, bueno, podemos pasar nosotros a ácido, las placas o pedirlas en una empresa que se dedique a mandarlas a casa, realmente es muy sencillo, yo lo suelo hacer en JLCPCB que por tres euros más gasto de envío te llegan a casa súper bien, también tenéis vídeos en el canal, pero bueno, una vez que hemos decidido qué tarjetas electrónicas vamos a usar, si para proyectos simples o ya más profesionales, tenemos que tener consumibles, en este caso este es un pack de un montón de diodos LED, pero un montón, realmente ni los he contado y lo tengo bastante tiempo, porque tampoco estamos usando diodos LED todo el día, pero bueno, si queremos un diodo LED rojo, blanco, verde, más pequeño, más grande, de mayor luminosidad, hasta RGB, bueno, tiene un montón, lo que no sé si tiene de infrarrojos, pero bueno, da igual, realmente nunca ha llegado a hacer un proyecto que necesite ese tipo de diodos, pero si no, pues bueno, lo compraría, pero los típicos diodos LED luminosos, típicos colores, formatos encapsulados, esto viene súper bien, y a su vez resistencias, en este pack o en esta cajita vienen todas las resistencias que vamos a necesitar, todas, 20 ohmios, 47 ohmios, hasta de 0 ohmios, que ya ves, metes un cable y punto, hasta megas, así que con estas resistencias que vienen como 20 o yo que sé, 40 por paquetito, vamos a tener para un montón de tiempo, aconsejo, por el precio que tiene, también una cosa que vamos a necesitar, luego ya un poquito más avanzado de las resistencias y de los diodos, son los potenciómetros, pero también es algo que vamos a usar si hacemos, por ejemplo, amplificadores de audio para subir, bajar volumen o cosas así, aquí hay un paquetito con 10 potenciómetros, cada uno de un valor, sólo hay uno de cada valor, por lo tanto es simplemente, bueno, pues necesito uno de 10k, cojo y lo pongo, este lo tengo yo, para usarlos de testeo y luego los vuelvo a poner en la cajita, y si me gusta el circuito, pues ya compro uno de ese valor y lo instalo, pero viene muy bien por eso, porque es uno de cada valor y para testear genial, y esta es de mis últimas adquisiciones, es un estuchito con un montón de transistores, en este caso son todos BC, el BC 327, 337, 517, 547, yo creo que es de los más famosos, así hasta el 558, son todos transistores BC, pero bueno, realmente por el precio que tenía y como no tenía un estuchito de este tipo, pues también lo compré, es que en Aliexpress, todo esto es de Aliexpress, transistores, resistencias, diodos, diodos, potenciómetros, en estuchitos es que te viene súper barato, y en cuatro duros, te haces con un montón de materiales. Y por último, para terminar con los consumibles, la cinta aislante y el termorretráctil. Cinta aislante te sirve para un montón de cosas, electricidad electrónica o para, yo que sé, para tu coche, para juntar manguitos, esto yo creo que en cualquier caja de herramientas tiene que existir, la cinta aislante. También hay diversos precios, hay muy malas y hay muy buenas, una normal, porque si la compra es muy económica, os puedo asegurar que muchas veces la tiras a la basura porque ni siquiera el pegamento es bueno, es horrible, lo que es la propia cinta aislante, la goma esta o el plástico, bueno ya me entendéis, horrible, muy mal. Y lo que me gusta es que, bueno, aísla bien, pega bien y para cortar simplemente estiras y ya está, no hace falta ni tijeras ni nada. Pero si lo que quieres es aislar una cosa bien, ya no que quede bien aislado, porque con esto poniéndole lo correcto también queda aislado, pero al tiempo, el calor y todo eso puede, lo que es el pegamento, deteriorarse un poco. Así que bueno, yo no soy muy amigo de la cinta aislante según para qué cosas, entonces uso el termorretráctil. Esto es una chulada, ¿por qué? Porque hay un montón de tamaños, desde chiquititos hasta más gruesos y es que hay hasta para ensamblar lo que son baterías de patinete eléctrico. Bueno, es una pasada, porque tú pones el tubito sobre la unión que has hecho de soldaduras de cables, por ejemplo, y con un mechero o encendedor lo calientas un poquito y eso se contrae. Queda totalmente aislado, queda aprieto y eso no se va a salir. Pasarán diez años y el termorretráctil seguirá ahí. ¿Por qué? Pues porque no tiene cola ni nada, simplemente ha abrazado, se ha encogido y lo ha dejado ahí súper firme. Así que esto a mí me encanta y también súper barato. Cinta aislante tenemos que tener porque es por obligación, pero termorretráctil también. Y ya habéis visto, todos estos materiales son los que yo aconsejo, tengo y creo que deberíais vosotros tener, pero si tengo que quedarme con tres, bueno tres, estos casi es uno todo, pero bueno, soldador, estaño y polímetro. Luego el tema de componentes y tal, bueno, pues cada uno lo que vaya a hacer en ese momento lo puedes comprar puntualmente, pero para tener en casa y que no te tiene que faltar, soldador, estaño, polímetro y si es posible una fuente de alimentación regulable para alimentar. Pero esto, esto es el abecedario de la electrónica. Si te ha gustado el vídeo déjame un gran like y todos los componentes más o menos o cosas que hemos visto durante el vídeo intentaré ponerlas en la descripción por si quieres echarle un ojo y bueno, pues ya sabes, ahí las tendrás. Si te ha gustado el vídeo déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de LlegaExperimentos con un vídeo igual lo mejor que este. Hasta luego compañeros, chao, chao.